Bueno, ¿y qué tal? ¿Carrera de Sprint y Robles? Su puta madre. Híjole, cabrón. Toma una decisión. Toma una decisión. Ok. Puta, no sé. Aquí se me la pusieron muy difícil, eh. Me la pusieron muy difícil, cabrón. No sé qué hacer, cabrón. No sé qué hacer. Puta, no sé qué hacer. A ver. Yo creo que me caso. Sé quién es más tranquilo. ¿Quién es más tranquilo? Creo que con Sprint. Con Sprint me caso. ¿Y a quién beso? Es que Robles debe de besar bien. Esa carrera también se ve que se mueve bien, ¿sabes? No sé. Es que no, es que no, es que no se pueden los dos. ¿No se puede Robles y Carrera? Puta madre. La puta madre, no sé. Es muy difícil, es muy difícil, eh. Es muy difícil. Voy a decir beso a Carrera. Beso a Carrera. Beso a Carrera.